Así que antes de dormir habría que comer algo, pero bueno, nos queda solamente cucarachas, tengo violetas, bueno, algo para quitarnos el hambre tengo, así que es lo único que nos queda. El siguiente día podríamos ir al río, podríamos ir a buscar agua y tengo algo aquí, tenemos una piedra afilada, esa piedra afilada podríamos utilizarla para hacer un cuchillo, con ese cuchillo poder hacer lanzas y con las lanzas pescar, ya con ese cuchillo podremos hacer filetes de pescado y bueno, tener algo para comer. Lo que nos está jodiendo bastante ahora es la comida, así que intentemos movernos, lo bueno es que vamos a ir rebuscando, vamos a ganar experiencia en rebuscar y vamos a llegar al punto de obtener el trite de... Oh, necesita comer más regularmente, acabo de ganar esto negativo, bueno, eso hay que quitarlo creo. Una cosa que tengo que fijarme es, vamos a andar cargados constantemente y lo que necesitamos va a ser algo, una mochila casera. El problema es que, uff, soga de tela, palos y una sábana, esto va a ser muy difícil, sábana no vamos a encontrar por ningún lado acá. Sí, vamos a tener que manejarnos sin ningún tipo de mochila, ok. Vamos a dormir que estamos ridículamente cansados, tenemos mucha hambre y tenemos el trite de comilón. Estamos bastante jodidos, pero bueno, trataremos de recuperar un poco. Estoy inquieto, perdí la lenta del cansancio mientras duerme, dormimos muy poco, son 3 de la mañana. Podríamos salir a buscar un poco de comida. Que no se ve nada. Y rebuscar con esta oscuridad no va a ser bueno. Ah, creo que podemos dormir otro poquito. Bien, perfecto. Por lo menos que se haga de día y al menos podemos ver, ok. Bueno, hay que seguir farmeando rebuscar. Lo que podríamos hacer, que es temprano, comenzar a tirar hacia el río, desde ahora. Creo que va a ser lo mejor. Vamos a llevarnos... las botellas están llenas. Podríamos llevarnos solamente la cacerola. Vamos a llevar la hoguera y tratemos de no agarrar demasiado peso en el camino. Bueno, vámonos. La idea es llegar al río. Tratar de pescar con alguna lanza. Cocinar algún pescadito. Esperemos tener suerte de pescar algo. Ya que tengo la cacerola, hervimos un poco de agüita. Tratemos de quitarnos esa hambre insana que tengo. Comiendo pescado. Creo que va a estar muy jodido sobrevivir, la verdad. Principalmente porque estamos ganando cosas negativas. Pérdida lenta del cansancio mientras duerme. Necesitamos comer más. Es un poco jodido. Y un problema muy grande, que no lo había pensado, es si empieza a llover. No tenemos nada para protegernos de la lluvia, excepto en casa. La lluvia con el Dynamic Trite hace que te mojes muy rápido. Si no tenés chubasquero o no tenés paraguas. Ese nivel de humedad sube rapidísimo. Oh, shit. Ese nivel de humedad sube rapidísimo. Y llega el punto de enfermarte bastante rápido. Y enfermarse aquí sin poder alimentarnos bien es un problema muy grande. Porque necesitamos estar bien hidratados, bien alimentados, descansando. Lo que podríamos hacer es agarrar algo de abrigo. O sea, está haciendo mucho frío. No quiero demorarme mucho en llegar, pero hay que ir rebuscando por si encontramos algo importante. ¿O esto qué es? Cilandro. Espero que algún zombie traiga algo. Algo que nos ayude. Ningún zombie tiene nada. Nada. Y todo el camino está lleno de zombies. Otra vez. Ya habíamos limpiado. El helicóptero movió mucho el otro día. Nada. Más zombies. Zombies allá. Bien. ¿Qué es esto? Salvia. Todo lo que sea comestible y seguro lo necesitamos. La sudadera. La sudadera está en buen estado. Tengo sobrepeso ya. Voy a tirar esas vallas desconocidas. Oh, ¿hay más cilantro? Citronela. Perfecto. Me había confundido. La citronela es la buena, ¿verdad? Sí. Para calmar los síntomas de intoxicación. Buenísimo. Estamos encontrando bastante cosas con el rebuscar y eso es muy bueno. Pero necesito llegar ya al río. Tratar de pescar. Ya que es temprano todavía. Porque no creo tener suerte para pescar. Seguramente nos va a costar mucho agarrar algo. Ya veo venir una noche más durmiendo al lado del río. Y no creo que todas las noches tengamos tanta suerte como la primera. Dormimos ahí. Dormimos a la intemperie. No pasó nada. Semillas desconocidas. ¿Cómo estamos de rebuscar? Uf, nos faltó un montón. Si no me equivoco, a nivel 4 de rebuscar sacamos arborista. Un arborista ya no es necesario preocuparnos tanto, tanto por el hambre. Porque ahí ya vamos a poder comer cosas del bosque. El problema es que todas esas cosas que vamos a encontrar para comer, obviamente no van a ser grandes comidas. Vamos a seguir adelgazando. Si llegara bajo peso, nos va a joder un montón. Antes de llegar a ese punto, hay que tratar de conseguir una buena manera de alimentarnos. Pescando o lo que sea. Los malditos zombies me están retrasando muchísimo. Están por todos lados. Creo que voy a tener que descansar un poquito. Me está costando más y donde vengan varios, estamos jodidos. Voy a tratar de comer algo también. Cilandro menos dos de hambre. Aunque esto no nos va a quitar nada el hambre, te digo. La citronela, obviamente no lo vamos a comer. Me queda comerme quizás un grillo. Depresión severa. Encuentro una manera de olvidar la realidad. Dios. Con este estado de depresión nos va a alentezar algunas acciones. No llego más al maldito río y ya casi es mediodía. El problema es, ¿dónde vamos a encontrar un cuenco? ¿Dónde vamos a encontrar algo para... No sé. Cuanto más nivel de rebuscar tengamos, más probabilidades de encontrar cosas raras, frutas y esas cosas. Pero claro. La ensalada de frutas, por ejemplo, es algo muy bueno. Principalmente porque da bastantes estados positivos. Pero claro, ¿en qué vamos a preparar una ensalada de frutas? No tenemos cuenco. ¿Qué zombie nos va a traer un cuenco? Ah, bien. Acá está el río. Let's go. Con la rama hacemos un cuchillo. Cuchillo de piedra. La piedra afilada, más esto. Con esta rama hacemos una lanza. Perfecto. Cuchillo de piedra. Le quitamos un poco de salud nada más. Ahora, vamos a sacarnos un poco de peso. Armamos la hoguera. Ahí está. Nuestra única salvación es pescar... Pescar algo. A ver si tenemos suerte. Y yo creo que vamos a pasar un buen rato pescando hoy. Así conseguimos algo de comida para llevar también. Pero te digo... ¿Botas de lluvia? Acabo de sacar unas botas de lluvia. Pero te digo que la veo muy difícil pescar hoy. Modificador de velocidad de carrera. Bueno. Así va a pasar casi todo nuestro día hoy. Pescando. Y esperemos tener suerte. Lo único que me preocupa es la vuelta a casa. Tenemos sueño. Nos va a agarrar la noche acá seguramente. Y dormir... A la intemperie una noche más. No creo que sea la mejor idea. Vamos. Dale. Necesitamos algo. Please. Estuche de señuelos de pesca? ¿Me está jodiendo? ¿Qué carajos? Abrir estuche. No hay nada aquí dentro. Jodeme. Ah, bueno. Estamos pescando de todo menos un pescado. A las dos de la tarde ya. Estamos somnolientos. Nos queda algo para tomar todavía. Queda algo. Bien. Salmón. Vamos. Salmón pequeño. 50... Menos 32 de hambre. ¡Oh, por Dios! Esto es la gloria, amigo. Perfecto. Y además tenemos un cuchillo para hacer filetes. Espectacular. ¿Cómo es esto? Pilapia. Siete colores. Menos 5 de hambre. Vamos a comer ya, ya, ya. Los cocinamos. Nos quitamos ese hambre. Y después seguimos pescando un poquito más. Ahora. Necesitamos algo de leña. Podríamos cortar un árbol. Pero no sé si mi hacha va a aguantar. Algún zombie vamos a encontrar por acá. Y estaba pensando. Si no hay zombies en esta zona es algo bueno también. Quizás es algo seguro dormir un ratito después. Lo mejor para estas hachas sería cortar árboles chicos. Los árboles chicos te cortan más rápido. Te usan menos el hacha. Pero aquí no hay. Son todos árboles enormes. Vamos. ¿Qué es esto? ¿Coja de menta? Menos 2 de infelicidad. Después de comer guerrillos. Comer cucarachas. Una hoja de menta debe de saber muy rico. Ramas. Ok. Acá hay zombie. Vamos a llevarle toda la ropa. Todo lo que se pueda quemar. Bueno. Agregamos esto. Combustible. Miseta. Son 15 minutos de fuego. Los calcetines. Son 15 minutos. Las ramitas. Son 2 horas. Ya tenemos un par de horas de fuego acá. Así que con eso va a dar bien. Almón. Cortar filete. Y vamos a cortar un filete de la tilapia. Menos 2. Menos 32 de hambre. Obviamente esto lo vamos a preparar así nomás. Porque. No hay manera de. Mezclarlo con algo. Lo vamos a cocinar aquí. Hay que tener cuidado de que no se quemen. Principalmente esto. Que se cocinan rápido. Y lo que podríamos hacer es tomar un poco de agua. Agarramos un poco más de agua del río. Y la hervimos. Así aprovechamos el fuego. Esto ya está hecho. Vamos a comer directamente. Mejor caliente. Ya se enfrió. Voy a calentarlo un poquito. Me quita infelicidad si lo como caliente. Sí. Menos 2. Todo lo que nos quite infelicidad. Va a ser bienvenido la verdad. Ok. La hoja de menta. Vamos a mandarlo. Eso. Nos estamos quitando infelicidad a poquito. Y ahora lo que podríamos hacer es. Seguir pescando otro poquito más. Mientras se cocina el salmón. Y rezar para. Sacar algo bueno. Se me llega a quemar el salmón. Me corto las bolas. Y se la tiro para los zombies del otro lado del río. Ok. No estamos agarrando nada. Voy a fijar esto. Me falta un poquito todavía. Quizás nos quedamos un rato más hasta la noche. Oh no. Tenía que sonar un tiro, boludo. Jodeme. Ok. Vamos a morfarnos esto. Ese fuego tendría que apagarlo. Pero. Yo creo que lo mejor sería mantenerlo prendido. Traerle más. Más cositas. Una hora le queda. Vamos a traerle un pantalón que había por acá. Porque así no utilizamos el mechero. Oh. Un grillo. El mechero me queda muy poco. Acá están estos pantalones. Había un par de zombies muertos por acá arriba también. Los zombies ya de por sí están muertos. Pero. Otras ramas. Bien. Estas ramas las usamos para ponerlas en la hoguera. Más ramitas. Bien. Perfecto. 38 minutos de fuego tenemos todavía. 41 minutos. Ramas. Vamos a agregar todo. Ahí va. Bastante combustible. Buenísimo. Y tratemos de pescar otro poquito. Tengo un montón de amigos del otro lado. Que se vinieron por el disparo ese. Lo bueno es que ese disparo seguramente también se llevó a alguien más de aquí. Para el otro lado. Nos alejaron del río. Yo creo que pescando algo grande. Pescando un par de cosas decentes más. Estamos bien como para irnos. O quedarnos acá y al otro día irnos. Pero tener un poco de comida extra para andar por ahí. Y no andar muertos de hambre. Muy cansados. En cualquier momento vamos a tener ridículamente cansados. Y no hemos pescado nada aún. Tiraña. Esto no alimenta nada. Oh. Bueno. Oh. Barca americana. Menos 8. Es algo. Es algo. Perfecto. Siru un montón. Una rama. Ruff. Bueno. Pero va para el fuego. Abundancia de la pesca. 52%. Ridículamente cansado. Podríamos intentar tirar para casa. Cocinar esto. Y volver a casa a dormir tranquilos. El problema es que todo zombie que nos encontremos en el camino de vuelta. Va a ser prácticamente imposible matarlos. Principalmente si son varios. Oh. Ya está volviendo el hambre otra vez. Vamos. Uno más. Uno más. Y me quedo contento para irme. Let's go. Tenemos uno más. Menos 38 de hambre. Muy bueno. Es espectacular. Buenísimo. ¿Cómo estamos de pesca? Estamos aumentando un poquito de pesca. Ok. Vamos a ponernos en campaña con esto para cocinar. Cortar filete. ¿Te imaginas que se me rompa el cuchillo ahora? Bien. Quedan dos horas de fuego. Se cocina rápido esto. Vamos a mandarnos esta hoja de menta. Ya está. Y esto también ya está. Estamos bien alimentados. Estos calentitos. Ah no. Vamos a calentarlo primero. Así nos quita infelicidad. Estos dos chicos los comemos ahora. Sé que estoy lleno a reventar pero... Ya los morfamos y nos llevamos esto para el camino. Tenemos esto también. También vamos a agarrar la cacerola de agua. Vamos a recoger esto. Y nos vamos a poner estas botas. Y a volver a casa. Es un problema ir a esta hora. Tarde. Se viene la noche. Con esta cantidad de sueño. No queda otra. Así por lo menos... Está trampa de osos. Trampa de osos rota. Acabo de pasar un avión. Por favor. No me traigas zombies para mi lado. Es lo último que necesito. Bueno. El camino es largo. Hay zombies adelante. Bien. Vamos a demorar un montón en matar. Pero la lanza no la quiero romper. Hasta que no encontremos otra piedra afilada. No quiero romper esta lanza con zombies. Así no gasto el cuchillo. Porque el cuchillo es clave para los filetes. ¿Cómo y esto? Revista de ingeniero. ¿Para qué necesito esto ahora? Hacer señuelo sonoro. Me lo voy a llevar. Oh. Ok. Perfecto. Esto me sirve un montón. No veo nada. Tengo que acercar la cámara. Y escuchar si hay algún zombie cerca. Porque básicamente voy a ciegas. Estoy tratando de desechar todo lo rebuscado. Voy a subir para acá. Así ganamos bastante puntos. Tenemos algo de estamina todavía. Así que. Shit. Bueno. En realidad no tendría que estar gastando estamina con el rebuscar. Porque la estamina no la vamos a recuperar ahora. Creo que viene otro. Sí. Mierda. Voy a tener que. Oh por Dios. Casi me agarra boludo. Ok. No veo nada. Por favor que no vaya a caer nadie detrás. No puedo ver. Lo único que le veo son los bracitos blancos nada más. Ok. Vamos a dejarlos. Vamos a correr para casa. Casi me agarran ahí. Vamos a correr y aprovechar la estamina que nos queda para volver. Estoy completamente a ciegas. Lo único que voy a hacer es tirar hacia el oeste nada más. Simplemente les voy a poner el filtro para que ustedes vean mejor. Pero. Yo no veo. Absolutamente. Nada. Me lanzamos a tirarla en el piso. Sobrepeso. Necesito salir de los árboles ya. Me estoy desviando un poquito hacia el norte. Eso es malo porque vamos a pasar por lugar. Por lugares donde. No hemos visitado y seguramente hay zombies. De vez en cuando estoy apretando el rebuscar para ver si doy con algo. Tenemos un campo abierto acá. Oh no. Esto va a ser muy. Vamos a tener que seguir hacia este lado. Y una vez que dejemos de ver árboles. Ahí tratamos de mirar. No te vayas a lastimar por favor. Amigo. No termina más esto. No termina más esto. Oh shit. Yo creo que estamos. Oh no. Yo creo que me perdí. No me suena mucho esta zona así. Ya salimos del bosque. Pero ¿y ahora había que tirar hacia arriba? ¿Era hacia arriba o hacia abajo? Vamos a tratar de ir por el borde del bosque. Quizás es hacia abajo ¿verdad? Porque yo me estaba tirando muy hacia el norte. Así que. Espero. Porque no contaba con perderme por la noche. Tratar de no correr mucho. Mi casa. Let's go. Oh por Dios. Bueno. Voy a colocar a esta güera acá. Vamos a ir a dormir. Espero que ningún zombie me haya visto. Creo que no. Bueno. Trampa para osos. Voy a poner por ahí. Voy a intentar comer este filete. Quedar bien alimentado. Porque. Bueno. Vamos a comer la mitad aunque sea. No sé hasta qué punto. Voy a tener. Esos strikes negativos. Necesito sacarme principalmente. Bueno. Ambos. Necesito sacármelo. Vamos a dormir. Tres tiempo. Cuidado. Tres tiempo. Tres tiempo.